¿Qué hacemos entonces para sembrar? Bueno, una vez que se tienen los huecos, como tal, se procede a la recolección, selección de semillas, se riegan cada uno de los huecos para posiblemente sembrar cada una de las matas. ¿Realizan algún tipo de abono? Una vez que la mata se ha sembrado, se espera un tiempo prudencial, un mes y medio, que los tubérculos ya hayan enraizado como tal, de tal manera que se riega un plaguicida para controlar la plaga que haya traído en el momento de la recolección o selección de la semilla. De igual manera, un abono fluvial que le permita a ella adaptarse al medio donde se sembró. ¿Y el riego debe realizarse cada cuánto tiempo? Bueno, el riego mayormente nos lo hace Dios, es el que nos facilita en el tiempo de invierno. Él hace la... Él nos ayuda. Es decir, que no necesita riego. Riego común del agua. El riego que mayormente se hace en la parte de fungicida, plaguicida y herbicida al momento de la producción. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener en esta etapa de crecimiento? En esta etapa de crecimiento se debe tener mucho en cuenta que la mata no se contamina, es decir, que no venga con plagas. Si viene el producto contaminado, contaminamos la tierra. Y a contaminar la tierra, la mata no va a ser óptima. Y si no tenemos una mata óptima, el producto será de mala calidad.